¿Qué sentirías si me perdieras? Si contigo ya no estuviera ¿Acaso me extrañarías? ¿O me olvidarías? Dímelo, lo quiero saber Dime que no me quieres perder Quiero seguir estando junto a ti Dime qué piensas de mí Me pusiste a pensar qué pasaría si te perdiera Muy triste estuviera, capaz si puede que muera Daría mi vida entera con tal de recuperarte Con tal de abrazarte y otra vez poder besarte Si te perdiera, mi mundo acabaría en un segundo Sentiría estar cayendo en el abismo más profundo Si te perdiera, mi vida estaría en oscuridad Porque eres el motivo de mi gran felicidad Si te perdiera, sería mi fin indudablemente Si te llegara a perder, vivirías en mi mente Si te perdiera, déjame encontrarte entre mis sueños Con esperanza de que pueda volverte a ver en ellos Si te perdiera, mi vida acabaría sin dudarlo Ya que eres la persona a la que más he amado Ahora te pido a ti que el día que te llegues a irme Y me dejes acompañarte sin ti no podría seguir Y si, si te perdiera, quisiera saber Que más de tanto como yo te amé, mi amor Que nunca te fallé Y si te vas a ver, bien que te buscaré Me duele imaginar que esto me está pasando Aunque solo lo estoy imaginando Porque no aguantaré Si te perdiera, yo ya no sabría qué hacer No puedo pensar, lo siento Que me estoy deshaciendo Que te vas y aquí me dejas Con un vacío por dentro No sé cómo reaccionar El día en que tú te alejes Que me digas que esto acaba Y llorando aquí me dejes Formas parte de mi vida Como el agua eres vital Necesito de tu aliento Para poder respirar Lo que eres para mí No sé cómo explicarlo Pues te di mi corazón Y has sabido cuidarlo Yo te voy a amar por siempre Hasta te lo he prometido Estar contigo es un sueño Que veo como cumplido Pero si un día nuestro amor Lo llega a dañar el tiempo Te amaré de todos modos Con todo mi sentimiento Si te llegara a perderme Elma caería en depresión No volvería a enamorarme No tendría esa ilusión No sabría cómo hacer una sonrisa Si te pierdo Lastimaría que te fueras Y solo quedé en recuerdos Si te perdiera, muy triste estuviera Lloraría por ti Si tú ya no volvieras Buscaría la manera de volverte a tener Puedo vivir sin que, pero no lo quiero hacer Y si Si te perdiera, quisiera saber Que más de tanto como yo te amé, mi amor Que nunca te fallé Y si te vas a ver, ¿en qué te buscaré? Duele Imaginar que esto me está pasando Aunque solo lo estoy imaginando Porque no aguantaré Si te perdiera, yo ya no sabría qué hacer Y si te perdiera, quisiera saber Que más de tanto como yo te amé, mi amor Que nunca te fallé Y que te vas a ver, sin que te buscaré Que más de tanto como yo te amé, mi amor Que más de tanto como yo te amé Que más de tanto como yo te amé